Entre paréntesis Chile, los cuentos. Paulina Correa, pasado. Él no era lo que aparentaba. Tal vez uno podría pensar que sobre los sesenta nadie refleja a cabalidad lo que alguna vez fue. Sin embargo, en su caso había algo más profundo que sólo el paso de los años. No hablaba nunca de su pasado, a pesar de que algunos sabían que había vivido más que muchos. Esa tarde terminó de dar su clase de literatura nórdica. Pasó a la biblioteca a devolver algunos libros. Lamentaba no poder comprarlos y poder disfrutar de ellos, de su contacto y olor, pero sus ingresos eran escuetos. Calculó el tiempo que le quedaba antes de reunirse con un viejo amigo con el que proyectaban una revista digital. Dobló la calle y buscó un café para hacer una pausa. El ventanal del café daba sobre la avenida. Sus ojos gris a su lado se perdían en un punto lejano que de seguro daba en otro tiempo y espacio. Eran ya las cinco y media. Por una vía perpendicular a la avenida, un grupo de manifestantes marchaban decididos. En la avanzada varios jóvenes vigilaban la presencia policial. Tras el café pegados al muro del callejón, en silencio, las fuerzas especiales esperaban la señal para abordar a la columna que iba a pasar. Él mira la manifestación que avanza. Se acomoda a los lentes y trata de leer las pancartas. Luego piensa que da lo mismo. Supone lo que dicen. Paga, toma su bolso y sale a la calle. Se le hace tarde. En la verdad, un policía ha detenido a un miembro de la avanzada. Forcejean. Finalmente lo sujeta por el cuello con su brazo. La desventaja física es evidente. Mario mira la escena inexpresivo. En la pelea, el policía le saca la copucha al manifestante, una mujer joven que sigue resistiendo. Mario mira a los ojos a la mujer. En un segundo recuerda otro rostro. 40 años atrás y la última vez que lo vio en circunstancias idénticas, en otra calle de Santiago, para no volver a verlo más. Los efectivos llenan la calle y avanzan sobre la masa de gente. Mario, el policía y la mujer quedan atrás. Es un golpe seco, a la altura exacta. El policía se derrumba. Mario arrastra a la joven al túnel del metro. La mujer lo sigue aferrada a su mano. No sabe que él está salvando a otra.